cómo reembolsar un juego de Steam. Para ello nos vamos a ayuda. Ahora nos vamos a soporte de Steam y aquí nos aparecerán los juegos que compramos, pero podemos ir a compras y aquí sí aparecerán todos los juegos que compramos. Seleccionamos el juego y le damos en deseo un reembolso. Aquí seleccionamos en qué parte creemos que vaya nuestro dinero una vez reembolsado. En mi caso yo le doy que vaya mi tarjeta. Para que su reembolso sea un éxito tienen que cumplir con dos requisitos. Uno, que no excedan los 14 días desde que compraron el juego y dos, que no hayan sobrepasado las dos horas de juego. Pero estas reglas pueden no ser aplicadas en algunos juegos, como por ejemplo Microsoft Flight Simulator 2022, que por cierto el juego lo tenía más de 20 días y lo jugué como más de 20 horas, pero igual me dieron mi reembolso. Por eso en la siguiente parte donde dice dejar comentarios, si tienen un juego en el que no pudieron jugarlo o se descargó de manera externa a Steam, puedan posiblemente reembolsarlo y enviar solicitud de reembolso. Por si obvio se arrepintieron del reembolso, simplemente presionan aquí y ya.